¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Man, aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un vídeo de Sonic Das, donde vamos a estar enfrentando a SonicBebe.exe con SuperSonicBebe, amigos de la película. Va a ser un enfrentamiento re épico. Y bueno, si les gusta este vídeo, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en el canal. Y bueno, le mando un saludo a IceBeShadow y Mayolo Suárez por apoyar el canal donando y comentando y todo y dejando su like y por ver mis vídeos todos los días. Y muchas, muchas gracias. Ahora sí, comenzamos con el vídeo. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el reto de este canal? ¿Cómo se va a ganar? Pues vamos a tener que durar lo más que se pueda. Tengo que romper el récord de Sonic.exe, amigos. Y solamente tenemos derecho a hacer 3 revives, a revivir 3 veces, ¿ok? Entonces, vamos a darle... Vamos a empezar con el vídeo. Vamos a darle en jugar en 3, 2, 1... ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos empezando los dos en Grinky Zone por poco y digo Sonic Dash, ¿eh? Vamos a ver, amigos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién ganará Super Sonic BB o Sonic.exe BB, amigos? ¿Quién será más poderoso, eh? Que, por cierto, estoy trabajando en un mod de Shadow la película donde sí voy a poner al Shadow de la película. De hecho, es un diseño que yo mismo he hecho. Pero todavía no logro que funcione. Pero pronto lo haré, amigos. Pronto lo haré. Así que no olviden suscribirse para que no se lo pierdan. Y si quieren que libere todos estos mods, amigos. Todos los mods del canal de Sonic Dash. No olviden suscribirse porque al llegar a 100.000 suscriptores voy a estar dando todos estos mods. Así que, gente, háganlo ahora mismo. Que luego se lo van a perder y no voy a subir los mods si no llegamos a 100.000 suscriptores. Así que ayúdenos, amigos. Ayúdenos. Ayúdenos a crecer este canal, esta comunidad. ¡Woo! Pero bueno, gente, hay que tener cuidado. No vayamos a gastar ni un Reverb, ni un Revivir. Porque sí que le quiero ganar a Sonic.exe esta vez. En el vídeo pasado me ha ido muy mal contra el Sonic.exe. Pero ahora estoy re preparado. Ahora ya no soy un novato en Sonic Dash. Ahora soy un profesional. Un jugador que se dedica a hacer Sonic Dash profesional, gente. Bueno, no, ok, no. No soy tan bueno, amigos. Soy malísimo, de hecho. Pero no importa. Vamos aquí a destrozar los objetos. Digo, los obstáculos. Porque eso nos da puntitos. Y podemos ganarle al Sonic.exe con muchos, muchos puntos. Esa es la idea. Tenemos que superar el récord. ¿Lo recuerdan? El récord. Oh, ya podemos ir al boss. Voy a ir con el boss, definitivamente. Oh, él también se ha ido al boss, gente. Al boss y precisamente al mismo, a Robotnik. Se ha ido contra Robotnik. Oh, no vi que... No vi hacer dónde era la flecha y aún así lo atiné, amigos. Aún así lo acerté. Venga, Super Sonic, bebé, vamos. No puede vencerte Sonic.exe. Que luego... O sea, luego domina el mundo. Y luego, y luego, y luego se convierte en Super Sonic.exe. Y eso no sería bueno para nosotros. Oh. Eres historia. Tú serás historia, Eggman. Nunca en tu vida se ha enfrentado a Bebésonic.exe. Digo, a Bebésonic e... Bebés Supersonic. Y tampoco a Bebésonic.exe. Así que... Cuidadito, Eggman. Cuidadito. ¡Ey! 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 Por poquito. Por poquito. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Le venció. Lo venció, amigos. Venció a Eggman. Así que yo también tengo que vencerlo, sí o sí. Si no, voy a llevar una severa desventaja. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo vamos? Voy ganando. ¡Oh! ¿Cómo? Amigos, voy destrozando a Sonic.exe. Ok, aquí. Y ojo acá. ¡Eso es! ¡Uh! Estamos destrozando a Sonic.exe, amigos. Sin piedad. Sin misericordia. Lo estamos logrando y sin ningún problema. Estoy muy seguro que lo podremos vencer sin siquiera un... Sin siquiera revivir, amigos. Se los... Se los puedo asegurar, casi, ¿eh? Se los puedo asegurar. Ahora, díganme en los comentarios, amigos. ¿A qué personajes de la película les gustaría ver enfrentándose? De todos los mods que ya hemos hecho. O, por supuesto, que a cuáles les gustaría enfrentarse. Díganmelo en la sección de comentarios. Ya saben que yo los voy a hacer. Y voy a poner su comentario en el vídeo. A ver. Ya estamos aquí con casi dos millones de puntos. ¿Cuántos tiene Sonic.exe? Que no puedo voltear a verlo. Un millón y mil. Un millón trescientos mil. Por ahí, un millón cuatrocientos mil. Uy, amigos. Está muy, pero muy atrás. Ojo, cuidadito con estos saltitos peligrositos, amigos. Oh, oh. ¿Acelerón? Uy, uh. Venga, venga, venga. Destrozando todo porque nos da puntos. Recuerden, destrozar obstáculos te da puntos, amigos. Aumenta tu récord. Abajito. Cuidado. Ah, oh, oh. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ah, oh, ah. Oh, qué bueno que tenía. Algo que me protegió. Dos millones trescientos mil, amigos. Dos millones trescientos mil. Venga. Venga. Y Sonic.exe perdió una vida. Sonic.exe ya perdió una vida, bebé Sonic. Así que le estamos destruyendo, pero humilladísimo, amigos. Humilladísimo. Cuidadito, cuidadito. Ay, no. No, mi escudo. Ok, vamos a ir por un escudito aquí. Eso es, eso es. Es lo que necesitamos porque si no... Ah, eso nunca puedo, amigos. No sé cómo hacerlo. No sé cómo... No, 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 no me dio escudo, amigos. No me ha dado escudo. Él ya se está enfrentando a Saz. Oh, oh. No. Ya perdimos una vida. Ya perdimos una vida, amigos. Tenemos... Nos quedan dos revivir. Ok, Saz, venga. Vamos a darle contra esas también. Nos quedan dos revivir, amigos. Dos revivir. Para poder destruir a Sonic.exe. Que quiera apoderarse de toda la franquicia de la película, amigos. Quiere apoderarse de garra larga. Bueno, no apoderarse, sino quiere copiar a garra larga y hacer una garra larga.exe. ¿Será que lo veremos en el canal? Posiblemente, tal vez. Cuidado. ¡No! No me lo puedo creer. Solamente nos queda este y otro revivir. ¡No! ¡Es una broma! Solamente me queda un revivir, amigos. Solamente me queda un revivir. ¿Tengo que aguantar o si no estoy refrito? ¡Te voy a dar una tonda! ¡Te voy a dar una tonda! No puedo perder otra, amigos. No puedo perder otra. ¡Vamos, Super Sonic! ¡Cuento contigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¿Soy? ¡No! Ok. Ya no me confío. Venga. Digo, Sonic.exe perdió otra. A él también solamente le queda un revivir. Un revivir. Bueno, a mí de hecho ya no me queda ninguno. O sea, ya no puedo perder. Él sí. ¡No! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡Ya perdió! ¡Me distraje, amigos! Sonic.exe ya perdió. ¡No puede ser posible! ¡Ya perdió! ¡Ya ha perdido, amigos! ¡Le hemos ganado al Sonic.exe! Pero he perdido todos los puntos. Aún así, lo hemos destrozado, amigos. Venga, venga, venga. Lo hemos destrozado. Miren, casi 3 millones de puntos. Lo hemos puesto en su lugar, amigos. Lo hemos demostrado. ¿Quién es el... ¡No! ¡El verdadero Sonic! ¡No! Hemos perdido, amigos. Digo, bueno, no hemos perdido. En realidad, hemos ganado. Ganamos. Ganamos con mucha, mucha ventaja, ¿eh? O sea, 3 millones de puntos. ¡Uf! Ha estado bueno, ¿eh? Ha estado bueno. Bueno, Kandel YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal. Comentando mis videos, compartiéndolos. Y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!